Comprasdyn presenta este magnífico tapete calefactor. Se conecta a 110 voltios y se calienta en dos niveles de temperatura que se regulan desde este botón. En este caso, por ejemplo, vamos a dormir. Lo hemos colocado dentro de las sábanas de la cama. Y la tapamos y tenemos una cama deliciosa y calientita. Buenas noches.